Estamos ubicados en la calle Huáscar, en el distrito de Punchana, en inmediaciones del Laboratorio de Salud Pública. Acá se están realizando las pruebas rápidas, moleculares y las antígenas a la población en general. Fíjense, ahí está, bueno, hay que mantener todavía los protocolos, pero hay esas personas que han sacado sus pruebas. Bueno, han salido negativas, otras con IgG, pero habría que seguir manteniendo el protocolo de distanciamiento, la mascarilla, bueno, y el uso de, el uso de, este, la, este, el alcohol o lavarse las manos. Vamos a ingresar acá al interior también, fíjense, ahí está saliendo una señora a la que le realizó su prueba. Y al interior hay también como unas 30 personas haciendo su cola para que pasen a realizarse el tipo de prueba que elijan, porque, como les repito, están las pruebas rápidas, las antígenas y las moleculares. Nosotros ya nos hemos realizado la prueba acá, sí, estamos esperando resultados, pero este es el ambiente que observamos acá al interior del laboratorio público. Eso está antes de llegar al hospital molecular. Fíjense, hay una gran cantidad de personas que desde muy temprano han venido, pero también hay un número, hay un número de 150 personas aproximadamente las que están atendiendo diariamente acá en este lugar. Y como repetimos, allá hay dos personas que les toman los datos a las personas, su nombre, su DNI, y bueno, algunas sintomatologías, de repente si han tenido algún síntoma, todo se remarca ahí, se llena en esta ficha. Si es que tienen alguna enfermedad, diabetes, si tienen presión alta, y todo se consigue en esa ficha, que también para tener cuidado con el tema de las reacciones y ese tipo de situaciones. Ahí está, es la situación que observamos acá al interior del laboratorio molecular en la calle Huáscar, en Punchana, para prueba y contra Salvador Lavado.